Música Muy buenas, bienvenidos, aquí Autargeaban de nuevo, vamos ya con la quinta entrega de este juego Resident Evil 2 Mosquita o última entrega, no lo sé ya, porque creo que ya estamos llegando al final, en la fábrica Vamos a descargar un poquito por aquí, vamos a dejar esto Yo creo que voy a dejar la Magnum también, no la voy a llevar ahora mismo Y esta llave no sé cuándo la tengo que usar, no sé si la tengo que usar en breve, si no Voy a llamarme una cura conmigo Vale, pues, vamos así, vamos, vamos así Dejábamos a Ada bastante malherida en este cuarto Ya con suerte a lo mejor ya es capítulo final, ya nos lo terminamos hoy ¿Verdad? ¿Dónde hay que ir? Sí, había que venir aquí, coger un fusible para poner aquí. Hay un poquito de frío aquí, ¿no? Caja de control, pero es para que... Caja de fusibles, ¿era esto? No, 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 no. Otro spray. Es que vamos a ir ya. Tengo uno aquí, no sé si tengo otro más. Vale, lo cogemos. Venga. Con suerte no hay que usarlo. Nos vendrá bien para el jefe final. Voy a poner fusible, así ya hago sitio. Y ahora ya tenemos ya hay luz. Área oeste. Me ha cerrado desde el otro lado. Por aquí sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Manual de seguridad del laboratorio. Medida de seguridad en caso de emergencia. En caso de un escape incontenible de material biológico peligroso, todas las medidas de seguridad serán dirigidas a las instalaciones de transporte subterráneo. En caso de que se detectara cualquier anormalidad en la carga en tránsito, todos los materiales serán transportados automáticamente de la zona de carga al tren de alta velocidad designado. En este punto, todos los materiales serán inmediatamente aislados y desechados. En el caso de una emergencia de clase 1, el tren entero será prudado y desechado sin demora. En el caso de que el laboratorio mismo resulte contaminado, la ruta más al norte, actualmente utilizada por transporte tras la instalación, será designada como ruta de escape de emergencia. Esta ruta asegurará el paso hasta el punto de relevo fuera de los límites de la ciudad, que aquí será por donde tenemos que ir. Queda determinantemente prohibido relevar cualquier información sobre las investigaciones llevadas a cabo aquí o de la asistencia de estas instalaciones. Debido a que es de máxima prioridad mantener todas las investigaciones en secreto, bajo circunstancias extremas se podría negar el acceso a las rutas de escape. Otro archivo y algo hay. Registro de usuario. Registro de usuario temporal para la sala de experimento cultural. Nombre de usuario, guest. Contraseña ninguna. Válido durante 24 horas. Con esta comprarseña, un guest. Invitado. La vamos a tener que usar. Hostia. Bueno, ¿hay algo por aquí? El cadáver de un investigador. Parece que tiró fue el oil por el tóxido. El cadáver de un investigador. Nada importante. ¿Qué se lo dice? No me moriré, ¿no? ¡Lanzallamas! No, lo voy a dejar, vamos bien. No, no, no lo quiero. No, no hay nada más Esto Tero, tero Sosersión Konyo ¡Qué sonido, tío! ¡Hija de puta! ¿Tan, no? Esto sí. ¡Ey! ¡Coño! La planta gigante, tío. ¡Qué pasada! ¡Qué bien! ¿Dónde estáis? ¡Coño! ¿Reacciones o qué? ¡Espectacular el arma, eh! Bueno, muchas curas estoy viendo yo por aquí. Me da muy mal rollo. Disco que esta era. En serio, ¿qué hacéis? Que me doy verificación para abrir la puerta. Vale, hay que encontrar eso. Digamos. ¡Qué es lo que estáis Merry attendance! ¡Qué es lo que estáis molesta! Un baúl, mirad, pues vamos a dejar ya una cura, sigo llevando encima esta llave, yo No estoy seguro, bueno aquí tengo un baúl, la dejo, si la voy a dejar, si me hace falta, subo por ella Debería poder abrir esta taquilla, pues ábrela Habrá que activar algo Es por aquí, no lo veía ¡Hombre! Listos ¿Dónde está, tío? ¡Oh, oh! Ven para acá, chulo ¡Pfff, bestial! Me encanta esta estopeta Aquí hay más, aquí otro, a ver Increíble ¿Tú también quieres? También hay para ti Medio cuerpo, bueno ¿Qué hay aquí? Tarjeta y llave ¿Habrá algo más? Vamos a ver, vamos a dejar un vistazo Tengo varios productos químicos Me imagino La tarjeta ya me podré abrir eso No, no puedo necesitar de usar esto No hay nada más por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Más potente aún. Casi nada. Vamos, la dejamos. Vamos bien. Los 43 disparos. La madre que lo parió. Ahí era un disco de mime. La madre que lo parió. Hay plantas. Hostia, hay otra aquí. Suelta. Vamos desde el otro lado. Y por aquí ya habíamos venido. Vamos por el camino azul a ver. Nuestra tarjeta. ¡Vamos! 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 Aquí la tarjeta. Sí. ¿Dónde están? Coño. Una pena que no me caíais más juntos. Listo. Venga, las cosas. Tú, lo mismo. Bueno, ¿aquí qué hay que coger? A buscar... Ajá. Ahí hay algo. Es comeo. Vale, pues venga, vamos a ponerlo allá. ¿Esto qué? A ver... Tres. Tres. Usted mató mi esposa. Sé lo que estás buscando. Viste para el virus, ¿no? Pero nunca lo tomas de mí. Este es el legado de mi esposa. Ahora, ¿dónde está ese esposa que trabajaste antes? Sabes quién estoy hablando. ¿Qué? No sabes nada, ¿no? Tu eres tan gullible. Es una de los operadores enviados por la agencia. La única razón por la que se vino aquí es para obterudir el virus. Eso es mentir. No, es la verdad. Lo descubrí cuando hice un investigación de la historia. Ella se fue cercano con John y se convierte su amiga de su amiga. Para obtener información sobre Umbrella. ¡Eso no puede ser! ¡Lo sé! ¡Ada no haría algo así! Si no quieres creerlo, no me importa. Estás a morir. ¿Qué ha sucedido? Bueno, esto tengo que solucionarlo para la siguiente... Para hacer el escenario con Claire tengo que solucionar este problema. ¿Dónde el virus G? La secuencia de self-destruct ha sido activada. Repite. La secuencia de self-destruct ha sido activada. Esta secuencia no puede ser abortada. Todos los empleados proceden al carro de emergencia en la plataforma botónica. Corre, corre, corre. ¿Veis que dejé una puerta sin ver en preso solo? Lo único que consigues ahí, si vas por esa puerta, la anterior que abrimos con un interruptor... ¡Leon! Os lo cuento ahora. I've been waiting for you, Leon. W-What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G virus. I don't believe this. Annette was right. About everything. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. You can't do that. Oh! Ada! Ada! I've got you. Don't give up. She... She's hurt. Leon... It's... Over. Just... Let me go. Shut up. You're gonna make it. It's... Too late, Leon. We... Both know it. No! I promised you that we would escape. You just have to help me out here. I... 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 Really want to... To escape with you, Leon. To escape with you, Leon. Escape from... Everything. I... Bye. Ada! No! 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 Sorry! This is why this game is all so good. These scenes that remind us everyone. Año 1998 Hay balas en la recámara Bueno, lo que os venía contando Es que si Íbamos a la anterior puerta por la que desbloqueé Pulsando el interruptor Lo que hacíamos era abrir un sitio especial Para que le geren el siguiente juego Pero solo nos iba a dar una recarga para la ametralladora La ametralladora la tenemos nosotros Así que Bueno, ahora Así que ahora no sé por dónde tengo que ir Tenía que poner el M.O. Vierta Tengo que poner el Disque M.O. ¿Dónde lo poníamos? Bien, no Y por aquí Sí, hay que bajar No Ah, me estoy liando, ¿y dónde lo he conseguido? Tendré que ir por el camino rojo, claro, tengo que ir por el camino rojo, miren. No, no, no. Voy a hacer con curas y hasta el final del juego van a venir bien. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coña... ¡Suscríbete al canal! Y al final vamos bastante bien de munición para el final del juego. Y hay otro aquí... Acércate tío Acércate tío Ya tenemos Vamos a ver Habrá que ir a una sala de guardado ya amigo Esto aquí no hay salida No hay salida Guardamos aquí la partida Cogemos todo lo más potente que tenemos ya No hay salida 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 ¿Y por qué vuelvo? ¿Por qué no guarda la partida? ¿Por qué soy así? Creo que al final me sobran cuburas y de todo. ¿Y por qué no guarda la partida? ¿Por qué no guarda la partida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no guarda la partida? 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 No sé si le doy o no. ¿Por qué no guarda la partida? ¿Por qué no guarda la partida? ¡Hostia! ¿Por qué no guarda la partida? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!